Hablemos de Oriente Hablemos de Oriente, ¿no? Un empate en la Villa Imperial, ¿no? Roli Con sabor a la victoria, ¿hacía Fideo? No se cambiaba por nadie, Fideo Yo, a ver, este, creo que no... A ver, lo vi celebrando a los jugadores Lógico, porque lograron un empate sobre el final, ¿no? Un centro de Castillo, que es el único que la tiene clara para irse en Oriente Y Alzate, que entró en el segundo tiempo Pero, si lo han visto, el partido completo Para lo que generó Oriente, para lo que mostró Yo creo que es poco el empate Se lo, se está dejando solo a Castillo arriba Esperduti no es hasta ahora el acompañante, ya van dos partidos Por ahí Muni tiene llegada, pero tampoco A ver, es un volante jovencido, Muni, pero no pateó nunca el arco O sea, nunca ningún remate Podría ir remató Y varios centros deficitarios también Y varios centros malos Y seguís contando, Ronaldo Sánchez jugó, pero tampoco llegó nunca O sea, todo el peso de gol está cayendo sobre José Abreu y Castillo Creo que es una tarea pendiente para Oriente Y lamentablemente, a ver, Esperduti Hasta ahora no ha demostrado nada Hace un rato, lo hablábamos en el corte Hay veces uno dice, ah, este delantero se lo espera Porque se lo ve rápido No, no es rápido él No se lo he visto que deja varios rivales un pique Se lo ve técnico No es técnico porque a nadie ha dejado hasta ahora ¿Cómo se lo ve? O sea, no, cuando vos lo ves técnico Cuando vos lo ves técnico, el jugador voy a decir Bueno, hay que esperarlo, este tipo va a dar Hasta ahora no ha demostrado Yo no entiendo, voy a decir, se lo ves rápido pero no lo ves No, no, no A un delantero A los delanteros yo digo Cuando llegan los jugadores y le cuesta adaptarse Voy a decir, a este es rápido, va a dar después Ah, ya lo ha visto pero no es Y después te decís Oye, un delantero que no te pateó nunca No, pero no es delantero, ¿no? No es delantero ¿De qué estás jugando? Es extremo Es extremo Tiene mucha llegada ¿De qué estás jugando hoy? Delantero No es delantero No, pero no es delantero Es delantero, lo que no es un Digamos un No es un plan que nueve No es un plan que nueve No es un plan que nueve No es delantero Él en realidad, bueno, es extremo Por derecha Yo creo que el Soria debería Patea, a ver, por los goles que ha hecho en Argentina Patea muy bien Patea muy bien Lo que pasa es que no ha Este, como decís Le está costando adaptarse, ¿no? Y lógicamente un partido Y peor en la altura El segundo partido ha sido en la altura Seguramente muchos tienen el tema Del tema de la velocidad de la pelota ¿No? De que Te afecta, bueno, seguramente Los que no están acostumbrados Ayer varias pelotas pararon Ahora, yo le Yo le di ayer al Castillo Y para mí, hoy por hoy Es el mejor jugador de Oriente ¿Por qué? Pero eso no es raro ¿Por qué? ¿Por qué? Y en dos partidos estoy hablando No estoy hablando de ayer Eso no es raro Ayer no le llegó ningún balón Ningún balón le llegó limpio Exacto Él se creó una opción Y mandó el balón a Travesaña Sí Después le dio Después peleó un balón Que salía y se la dio a Cuellar Y Cuellar falló solo Sí Y después hace el centro preciso Para que alzate Haga el gol de cabeza Ahora, yo me Está bien vos hacer ese apunte A mí me parece bien Pero eso es una lección No para No para los Para los extranjeros Pero yo te digo Para mí los extranjeros Por ahí Esperdutti jugó la primera vez En la altura No sé Me dijo que debutó Creo cuando recién estaba empezando En Ñuels Alguna vez jugó en la altura Aquí Un partido Después lo de Mugni No sé si habrá jugado en la altura No tengo entendido Creo que no A eso yo digamos Vos le podés dar excusas Si vos querés Pero el tema es Vos hablás del centro de Castillo Preciso Yo a eso por ejemplo Iría y los acusaría O en todo caso apuntaría A los que jugaron con esa función Que era Alexis Rivera Y Ronaldo Sánchez Y Ronaldo Sánchez Que por ejemplo Están acostumbrados Porque juegan todo el tiempo En la altura Es decir No te digo que Están acostumbrados a jugar allá Pero todo el tiempo Ya conocen por lo menos Y saben que la velocidad Ya cambia Y todas esas cosas Y si ellos No cumplen esa función Y viene el negro Castillo En lugar de ellos Y te hace un centro preciso Entonces Creo que las cosas No están bien Dentro de esas funciones Que tienen que tener Pero vino Defensor El equipo le ganó Defensor Sporting Defensor Sporting Y la mayor parte Nunca había jugado en la altura Y vos lo ves Eso pase preciso Por ahí La pase es largo Yo creo que Debería Digamos En los entrenamientos Nosotros Durante la semana Tocamos otro equipo Del que jugó Del que jugó ayer Es decir Que iba a hacer Echar cambio Del volante Del volante central Que sigue siendo Añe Y que sigue siendo pobre Su aporte Y que mira Mete el cambio A ver Nosotros Que decíamos de Roca Que si no aprovechó Este campeonato Que pasó Cuando fue titular Que difícilmente Iba a poder agarrar titularidad Más allá de que hoy Hay el Sub-20 Que fue reemplazado por Roca Este Yo creo que Roca Fue un dolor de cabeza Más para Soria Que un alivio Porque decimos A ver Si se usa el esquema O lo dijo Soria Alguna vez Es para aprovechar Las bandas Y poder Nutrir a Castillo De opciones También Ayer Te voy a decir De un número Diez Digamos De pelota Que pudo tirar Centro Roca Creo que Diez fueron al cuerpo Del rival O diez fueron arriba O un cincuenta por ciento Al cuerpo del rival Y cincuenta por ciento Arriba Y lo mismo pasaba Con Alexis Rivera A Ronaldo Sánchez Este No sé si Hacer un partido bien Contra Universitario de Perú Le bastó Como para decir Ya con esto Ya comprar la hinchada Porque Bajo totalmente El nivel de Ronaldo Sánchez Hacer rajísimo Pero Ronaldo En realidad Nunca rayó Era en altura Sí pero Yo personalmente Nunca Uno quedó Chispasos Por eso Tres chispasos Unos golazos Habrá valido Que solamente Hacer un buen partido Y un golazo Contra Universitario de Perú Para decir Que ya está Con el puesto Consolidado No No está Me extraña A mí más me extraña Sabes que Alzate haya sido suplente Eso Por la altura Sí también Por la altura Pero sabés que Lo tienes que ir adaptando A poco Supongo Pero sabés que Oriento Oriente Que fue y vino Y ganó Pero bancarlo De pensamiento El técnico Oriente más allá De los 12 13 esfuerzos que tiene Creo que están Todavía ahí Con alguna duda Alzate reconoció Que todavía Le faltaba Un poquito De esfuerzo físico Que él se siente No voy a decir gordo Pero sí pesado todavía Seguramente ¿Cómo lo ha visto? A ver El primer partido Y acá lo hablamos En el amistoso En el amistoso Dijimos que estaba rápido Te cambia el ritmo Parecía que era el jugador Más en forma Claro Después acá también Te cambia el ritmo El partido Él mismo dijo Después del partido Deportivo La Guaira Que fue considerado La figura Alzate Él mismo reconoció Dijo recién Voy ocho días Le falta mucho trabajo físico Va a hacer una bala Entonces Va a volar Lo cierto es Juan Carlos De que Más allá de todos Los refuerzos Que ha traído Oriente Hay ahí Como que detalles Va a corregir Bueno siempre va a haber Pero Creo que no Deja todavía ¿Sabes qué pasa? Aquí siempre dijimos Oriente no tiene creación Este es otro equipo Otra temporada Y vuelve a tener El mismo problema O sea Hay varias fallas Vuelve a tener Y uno entiende Que los creativos Tienen que tener Llegar al arco También lo dijimos No sé si aquí O un comentario extra Que hicimos Que dijimos En tono de broma O algo Real Digamos Que el negro Castillo se va a cansar De hacer goles en Oriente Con la clase jugadora Que venía Que venía Alzate Venía Meduti Venía Mune Entonces Pero si además Vemos que las pelotas En la realidad Digamos El negro está solo Tiene que ver las pelotas Entonces Algo está fallando Es una cuestión De su anterior retorno Creo que Este es el que más Se está sacrificando Castillo Porque lo veo que corre La pelea Busca Varias veces El tanque Que se queda solamente A esperar la pelota Varias veces Regresa hasta mitad De la cancha Para participar del juego Y es más Lo que apuntaba Juan Carlos Castillo Este Ha mejorado mucho En la repartición Del juego Y en la creación Sobre todo Me extraña también Este Que más allá De que Oscar Rivera Tenía un dolor En el tobillo derecho Que sigue siendo Suplente Por lo mostrado En el sport Hoy fue uno de los Mejor sitos laterales Que tuvo el fútbol Nacional En el anterior Campeonato Lateral derecho Y Rivera Que nosotros también Lo criticamos muchísimo En el anterior Campeonato Alexis Este Alexis Este todavía Teniendo el espacio Y por ahí Como te digo Habrá que esperar Bueno que Soria Haga Me parece Que haga caso A lo que muestran Los dos equipos El equipo hay El equipo En cuanto a las prácticas Porque Pero seguro Va a haber cambios Porque sabes que Se viene una seguidilla De partidos Tiene ocho En Santa Cruz Es por lógica Los jugadores Para que no se revienden Van a ir alternando Me parece que Lo de Lluigi Rivera Que sea titular Es cuestión Nomás de tiempo Nada raro Que este partido Que se viene Pueda jugar de entrada Hay que ver Digamos mañana Como para el equipo Pero le cae bien Y que vengan Ocho partidos local A ver Oriente está en formación En Santa Cruz No es local Pero sí en Santa Cruz Sí en Santa Cruz Los nueve o ocho partidos Pero no sería mejor Que le caiga después Cuando ya está en chupadilla No pero es que te puede Reventar jugadores Yo creo que la idea La idea la ensayan Con todos los jugadores O sea la idea Es quien no sabe Cuál es la idea de Soria Pero el tema Es que los ocho o nueve partidos Tenés que ganarlo todo Si querés votar a Álvaro Pero lógico que tenés que ganarlo Y yo digo Hoy por hoy Oriente está en formación Pero yo no te digo Que va a cambiar pues todo Seguramente va a cambiar Uno o dos digamos Por una cuestión De mantener la base Pero si hay jugadores Por ejemplo Que están hoy ya Por ahí Contracturados No lo va a arriesgar Seguramente Soria Y es como decir Si Alexis no está al 100% Lo va a meter seguro A Rivera Que va a cumplir una función Y parecida Te das cuenta Que Oriente En cada punto Tiene un problema En la defensa No lo veo Alguín muy seguro Más arriba Alexis Rivera El propio Ibañez Que lo ponen Que lo improvisan En medio sector Y arriba obviamente Que el negro Castillo Está solo Como que En cada espacio Tiene un problema Oriente Que eso de repente Le puede costar Cosas importantes Para el funcionamiento Que quiere el técnico De todas formas A partir de esta semana Soria va a tener Bueno Más posibilidades En el sentido De que Regresan los convocados De la Sub-20 Y sobre todo Apuntando a Daniel Rojas El volante central De la selección Que Soria lo va a tener Entre sus planes O al menos Lo tiene La idea de juego Como una posible Variante Si no lo quiere meter A Palmieri Y lo quiere sacar A Ricky Añe Usar a Rojas Como Sub-20 En la mitad De la cancha Para algunos partidos Y también utilizar De esa forma Sacar a Suárez Y usarlo a Pérez Ayer solamente Solo está haciendo Dos extranjeros Dos cupos de extranjeros En cancha El técnico Soria Venía usando tres Hasta el primer partido De todas formas Habrá que ver Ayer utilizó A Esperdote Y a Mogne Yo creo que En esa decisión Tuvo mucho que ver El tema Factor altura ¿No? Si Seguro 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 Pero Yo digo también Que por una cuestión A ver Uno Cualquier persona A no ser Que se haya hablado Eso con Ansate Y le haya preguntado Si Pero entonces Porque vos A ver A simple vista Vos sabés que Un jugador como Ansate Se puede No te digo que Se puede adaptar A la duda Te das cuenta De que un jugador Es liviano Y vos creés Que ese puede Puede tener Alguna ventaja En la altura Entonces a mi me parece Que no sé Si eso lo habrá A mi me sorprendió ¿Sabés por qué? Porque Soria Sabía Que el chico Velasque El jugador Velasque Pacha Velasque Que el anterior Torneo O que se lo vio Que en la altura No le afectaba bastante Y que hizo goles Este Me llamó la atención Que no lo ponga Porque Más allá de que sea Todavía No sé si juvenil O que no se haya mostrado Mucho en primera Podría quizás Tener algo más Que Que Perduti ¿No? Pero Habrá que ver ¿No? Que Que posibilidades Van a tener Estos mismos jugadores Hablando Digo De que Si habló Con los extranjeros Que iban a jugar O su primera vez En la altura O iban a retornar A jugar En la altura Después de bastante tiempo Me llama la atención En algunas cosas Hoy Jimmy Montaño Habló en conferencia De prensa Del presidente Ya se llegó A un acuerdo En el tema salarial Con Pablo Ceballos Para rescindirle Es decir Ya está Todo Ya rescindió Ya rescindió Oficialmente ya rescindió Y ahora el problema El nuevo problema Es el caso De Yomar Herculano Que se fue A Brasil Para ver Los médicos De su equipo En Brasil Iban a hacer Unos nuevos estudios Pero el primer informe Médico Del club Es que Entre 4 y 6 meses Puede quedar fuera ¿Qué es lo que tiene? Tiene un Desgaste De la rodilla De cartílago Exacto Me explicaron más o menos Lo que tiene Desgaste de cartílago Pero Jordi Tiene un desgaste De cartílago Y un problema Con los menijos ¿Vos sabés Por si acaso Si el barcelino Llegó bien? A ver Este Exactamente No sabemos Y sabés La versión oficial Dice que llegó bien Sí A ver Esa es la versión oficial Lo que pasa es que Hay un problema En Oriente Y no sé si es de ahora O es de antes El tema médico El tema médico El tema médico Es un problema grave En Oriente No te olvides Que hubo una vez Que cambió Inclusive hasta Tres técnicos Entonces hay un problema En Oriente Y el otro día Lo hablábamos ¿No? Como los clubes Por ahorrarse Por ahí 100 dólares O 150 dólares Que vale una resonancia magnética Para determinar Cómo llegan los jugadores Terminás perdiendo Un montón de plata Como seguramente Como seguramente Lo va a hacer Ahora Oriente El problema Es que Ese jugador Firmó Y cuando vos firmás Se supone Que pasaste La revisión médica Entonces Si pasaste La revisión médica ¿Es que está sano O no? En teoría En teoría Pero a ver ¿Pérdida para Oriente? Pérdida No, no Pérdida En lo económico Y tiempo Pero vos mismo Estás diciendo Que hay dudas Hay dudas Si llegó o no Así Oriente no puede hacer Un nuevo Pero eso es por la falencia Médica Entonces grave error A eso estamos yendo Que digamos Por eso ¿Por qué crees Que vos no le hacen La resonancia A los jugadores? Por ahorrar plata Por ahorrar 100 dólares 200 dólares O sea Un club Tan grande Como Oriente Ahorrarse 200 dólares Es una vergüenza O sea Vos tenés que hacerle Todos los exámenes Correspondientes A los refuerzos Si vos no sabés Vos no sabés Cómo viene Mira Oriente Incluso hacer convenios Con clínicas Para hacer obviamente Un estudio Exacto Como lo hacen En otros países Oye Mirá Oriente Tenía en mente Traer un brasilero Un jugador Que está En Dinamarca Lo viste El otro día salió Por ahí Y yo estaba viendo Alexandre Y me fijé Y se la pasó Casi todo el tiempo Lesionado Ese jugador Por lo que se ve En los informes O sea Relacionado Lesionado Por lo menos Medio año Más de medio año Entonces Te lo ibas a tener Ese jugador Vos no sabés Cómo está Lo que yo sabía Del tema de Herculano Es que vino Con una doble lesión En la rodilla El desgaste Que tiene Como la misma similitud A lo que tiene El jugador Brotado Descartilla Y que vino Hace 6 a 8 meses Que fue crónico No por algo No fue tomado en cuenta En el último semestre En su totalidad Por su anterior club Esperame Y Lo que Todavía se maneja Es que se va a esperar Un nuevo informe médico Pero no entiendo Qué se puede esperar Si Oriente Ya está abocando Dos extranjeros No es mentira Eso es simplemente Para un tema legal ¿Por qué? Porque hay carpetas De defensores Extranjeros Ya en Oriente Que las tienen Que tendrían O que tengan entendido Que la van a Dar por incorporación Hasta 48 horas Antes del partido Contra Guavirac Para saber Lo tiene que ver Soria Y con un centro delantero Que eso ya se sabe Que iba a venir A un centro delantero Y que lo siguen buscando Pero el tema de Herculano Es como decía Eric Más allá que es un tema legal Habrá que ver Si es que El club De Herculano El representante Y Oriente Puedan llegar a un acuerdo Porque su contrato Por un año Este Te va a dejar Plata A mí me parece Que A ver Yo creo Que Oriente Yo no creo Que Herculano Que Herculano Tenga un sentimiento Por Oriente La única forma Que debió hacer Oriente Debió obligarlo Al jugador A que se haga Una resonancia Magnética No sé O algo Específico Que determine Si esa lesión Es nueva o bien Bien Eso es lo que Debía hacer Oriente No tenemos que ir Jóvenes El tiempo Se ha cumplido Pero hay que